Hola seguidores de Angelita TV, creo que está pasando el señor de los helados, he venido a comerme un ceviche mixto, acá lo pueden notar, por acá tenemos el camote, camote naranja, que es ancochado, la tortita, acá tenemos, acá lo pueden ver, ahí están las palabritas que me gustan mucho, acá lo están notando, es una delicia, me encanta. Voy a colocar un poquito de ají, hasta las gotitas, porque sin eso es el que le da el sabor, y me fascina, acá está, una delicia, con las tortitas, me fascina. Es delicioso, lo primero que me como es que no sé, me fascina, me costa otra, no sé si esto lo pueden ver ahí. Delicioso. Es la palabra que más repito por lo que es así, es así per variadito, me gusta la caballa y el toyo. O sea, lo otro lo de mar, me encanta lo de mar, por mí todos los días comería cosas de mar. Ustedes saben, si me quieren dar algo que sea de comida, de mar. Lo están, lo estoy viendo para acá. Y tenemos para acá el camote, perdí un poquito de camote para acá, se vea la nota. Sancochado también sabe delicioso. Yo voy a grabar un video donde los mostrar con camote frito, depende del gusto de todas las personas. O sea, ¿qué pasa la gente? Pues lo que la mayoría ha venido por acá y están que venden cosas. Y también si no que eso se pase hoy en día, entre semana, la va a pasar por el heladero o varios vendedores. Y ven el heladero, ahí está. Voy a mostrar acá un poquito de la tortita, para que la puedan ustedes notar un poquito acá. Es un pedacito, ¿no? A veces es con papa o torta, yo la quiso pedir con tortita. Miren. Qué delicia. Lo que me gusta comer muchísimo, de verdad, el ceviche. Ese ceviche mismo, acá en la playa, tiene un costo de 6 soles. Y ahorita les coloco por acá el precio en dólares, para que tengan más o menos, sepan la referencia. Bueno, seguidores de Angelita TV, espero que les haya gustado también este ceviche mismo. Riquísimo, qué riquísimo, qué riquura, qué riquura, Dios santo. Me fascina el ceviche. Como algo adictivo. Entonces, es que me encanta todo lo demás. Aquí lo preparan, de verdad, en su punto. Ya saben, si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal de Angelita TV. Me dejes comentarios o like. O puedes seguirme por todas mis redes sociales. Siempre los coloco aquí en la descripción. Ahí pueden seguirme en todas las redes sociales. Así que cuídense todos. Chao.